¡Hola amigos y amigas! Somos los jugadores y estáis viendo el capítulo 17 de Pandemonium. Sí, y después de perder muchas veces en esta cosa de mierda, llamada la fortaleza aérea del dragón, vamos a la ciudadela en las nubes. Nube ciudadela. ¿Qué nos ha...? O la ciudadela nubada. Bueno, la ciudadela nublada. ¿Qué es esto? ¿Qué hielo, tío? O la ciudadela de Cloud. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es aire? ¿Voy a morir? Hay un corazón en el cual yo no intentaría cogerlo. ¿Eso es aire? ¿Voy a morir? Bien, bien. Sí, pues si alguien no se acuerda, en el último capítulo, bueno, en los últimos capítulos, ¿no ves que el aire va hacia la izquierda? En realidad no veo nada, solamente veo... Van hacia la izquierda, tío, se ve ahí las estas. Vaya, vaya, vaya mierda. O sea, mira qué poco se lo han currado. Oye, voy a hacer la prueba, a ver. Hay un montón de monedas por ahí. Tardamos dos capítulos en terminarnos el nivel de... Nivel número 14. Así que ahora estamos en el 15. Me parece alucinante que un juego de plataformas tan repetitivo, porque es muy repetitivo, tenga tantos niveles. Yo qué sé, tío. Hay juegos que se piensan que... Es que no tiene sentido. Es que no, 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 no. No es divertido hace todo el rato lo mismo. ¿Qué es esto? Pues es una... De esto que lanza pompas de jabón. ¡Oh! Son rebotables. Mueres, 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 mueres. No, no, no. Subo, subo, subo. Tranquilo. Es como un jardín para que los niños jueguen. A contracorriente. Como decía la canción aquella. ¿Contracorriente? ¿Qué canción? Una canción de hace mogollón de años, de un grupo que se llamaba... El canto del loco. Presuntos implicados. No, no, no. Tú... 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 Tú tienes alma de suicida, ¿verdad? Ya lo dijimos. ¿Sabes qué pasa? En esta pantalla no voy a morir. Lo dijimos en un capítulo hace tiempo. Pero no voy a avanzar. ¿Sabes? Que tienes alma de... ¿Cómo se llama? De los kamikazes estos. Kamikazes. ¿Cómo se llama? Tío, ¿qué haces? Joder, macho. No, no. Por favor, es que no puedo este... De verdad, ¿sabes qué debemos hacer? Deberíamos dejar de grabar el pandemonio. No. No. Deberíamos... De verdad, no te lo digo a broma, ya. Se acaba. En el próximo capítulo que de repente aparezcamos en el último nivel y ya está. Jamás. Yo tengo que completar esto... ¡No! Para el que no lo sepa, hemos mirado en internet. Bueno, yo he mirado en internet, concretamente. Y son 18 niveles. Bueno, vamos por el 15, ¿no? Y vamos por el 15. O sea, tú date cuenta que mínimo te quedan como 5 vídeos más de esto. Es increíble, en serio. Niki, Niki, por favor. Me estás fallando. Me estás fallando. Yo solo espero que la gente que vea el vídeo se divierta viendo cómo sufrimos. Pues eso ponen en los comentarios. Quiero verles sufrir y cosas así. Y yo no lo entiendo. ¿Por qué la gente quiere ver sufrir a otras personas? Estamos en la Ciudadela de las Nubes. ¿En qué clase de mundo vivimos en las que hay personas que quieren ver sufrir a otras? Esto no es bueno. No es bonito. Voy a llorar. ¿Eso no pasaba en la serie este tan buena de Human Amarillo? Obviamente no puedes subir ahí. No lo intentes una tercera vez, por favor. Vale, tío. Lo vas a intentar. Tranquilo. Tranquilo. Todo está bien. La lanzadera. Así por la cara. La lanzadera es una atracción del Parque de Atracciones de Madrid. ¿Y de la Warner? Sí, pero la Warner se llama, no sé qué, del misterio. Sí, bueno, ya, ya. Claro. No, si todas las atracciones de la Warner son cosas normales y corrientes con nombres estúpidos, como los restaurantes de Postín. ¿Qué? Pues en vez de ponerte huevos escalfados, te ponen tortilla de construida. Pero es la misma mierda, son huevos escalfados. Pues en la Warner, lo mismo. Te dicen la sonrisa del Joker de la muerte, pero es la lanzadera. Superman, montaña rusa. No, porque en el resto de Parque de Atracciones no se llama lanzadera. ¿Ah, no? No, en otros Parque de Atracciones se llama de otra forma. De hecho, piénsalo, si no te lanza, sino que te deja caer, ¿por qué se llama lanzadera? Porque te lanza hacia abajo. Sería la dejacaerera. Deja caerera. ¿Eso me mata? Ahora mismo acaba... Pues seguramente te mate. Vamos, no tiene pinta de ser amistoso. Ah, no. Simplemente me... ¡Ah! Vale, pero me hace subir. No estoy bien. ¡Soy Spock de nuevo! Que... Ahora... No, en referencia a lo de la lanzadera o la dejacaedera... Ya sabes por qué la llamaron lanzadera, ¿no? Porque dejacaedera es como... Como muy feo, ¿no? Como, venga, en serio, vamos a llamar a ser una atracción que va a ser insignia del Parque de Atracciones de Madrid. De hecho, no sé... No, 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 hacia la derecha. Hacia la derecha que arriba hay pinchos. Te lo veo ya. Uy, 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 uy. No me gusta esta pantalla, eh. Bueno, pero vamos mal, eh. Tienes todos los corazones. No te han matado ni una vez. De hecho, la lanzadera, tío, del Parque de Atracciones... No, perdón. La de la Warner. ¿Qué haces, tío? No lo sé. ¿Debería subir o debería...? Yo subiría. O debería... La flecha pone para arriba. Sí, pero ahí hay una puerta. ¿Has intentado? Oh, ya entiendo cuál es la mecánica de esta mierda. Ya entiendo. Que la lanzadera o lo del Joker... ¡No! ¡Joder, macho! Se ha resbalado. Se ha resbalado. ¿No puedes ir por la izquierda ahora, no? Se ha resbalado. No, no. Si lo que hay que hacer es ir para la derecha y salir por aquí otra vez. Repito, la lanzadera del Parque de Atracciones... Digo, de la Warner. Sí. Es... Tiene diferentes modalidades, tío. Sí. De hecho, una... Depende de la hora a la que la cojas. Es verdad, eh. No es coña. Yo le pregunto un día al que llevaba la atracción. Yo pensaba que era... Ahora estaba... No, no, no. Dice que de... Yo qué sé. Por ejemplo, de 12 a tal hay esta modalidad. De tal a tal hay esta modalidad. ¡Oh! ¡Oh! Qué cruel. Esta cámara. Esta es la que te sube toda hostia. Sí, sí. Que eso da más canguelo incluso que la que te deja caer. Como esa. ¡La lanzadera! Dios mío. No me lo creo. ¿Tú cuál prefieres? A mí me gusta el que me suba. A mí me gusta... Hay una en el... Hay un modo en la Warner. Hay un modo. Que te sube a toda hostia. Y luego te... No, 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 no. Hay un modo en la Warner que te sube súper despacito. Y luego... No, 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 no. ¿Qué estás diciendo? No lo sé. Sé que había un modo muy guay. En plan de que creo que te subía a toda hostia. Bajabas lentito hasta la mitad, ¿sabes? Sí. Te confiaba, ¿no? Luego te subía despacito hasta arriba. Y te dejaba caer ya. Vamos así. No sé. Es que me hace mierda, tío. Yo creo que me lo he inventado. No te rías. ¿Por qué no? Es gracioso. No, 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 me niego. O sea, no puede ser. No puede ser. No puede ser. En serio. No puede ser. Tus gritos me ponen nervioso. Lo siento, tío. Pero es que no puede ser. No puede ser lo que está pasando. No puede ser. Te ha pasado el mismo sitio dos veces. Sí, por eso digo. O sea, ¿qué es esto? ¿Es el punto del mal? ¿El triángulo de las bermudas del pandemonium? ¿Qué está pasando? ¿Y no puedes ir para el otro lado? Claro que sí. Puedo ir por... Uy, Dios mío, qué susto me he llevado. Pero quiero quitarme este nivel lo más rápido posible de en medio. Entonces estoy intentando utilizar el tornado de la muerte para subir ahí. No. Ah. Pero quizá te compense el por otro lado. Porque si te ha pasado dos veces ya... Pues si da igual. Si luego tendré que subir otra vez. Digamos que esto es como el juego de la escalera. Aquí está el atajo. El objetivo es llegar arriba del todo, supongo. A ver, aquí está. Este es el punto de la muerte, ¿vale? Creo que me he chocado con esto y por eso me caía. A ver. Ya está. Perfecto. Este es el salto tan difícil, ¿sabes? Y es que ves cómo eres tú el manco. Oye, no estoy yendo bien, ¿verdad? Pues yo creo que no. ¿En serio? ¿Tengo que ir para el otro lado? A ver, lásate para arriba. ¿Ves? ¿Ves? Me cago en tu vida. Bueno, realmente no sé si es por aquel lado. Supongo que sí, porque si no... Hombre, la inercia es por dentro, a la izquierda. Uy, ¿y esto? Abajo está el tornado, no te preocupes. Vamos a ver. Tranquilo. Tranquilo, Falcon. Tranquilo, Isma. Tú puedes. Aquí hay una serpiente de estas, un Goomba falso. No pasa nada. Una serpiente. A cualquier cosa se llama serpiente ya. Uy, 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 uy. ¿Por qué te mueves tanto, tío? Porque me pongo nervioso, porque creo que voy a morir. Es que no lo entiendo. Juro que no lo entiendo, ¿no? ¿Qué te pasa? Pensé que me iba a aplastar eso. Es que te matas tú solo. Te matan tus nervios, ¿eh? Ya, 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 ya. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. No, no pasó, porque de repente vas a volver a agredir por cualquier cosa absurda. Ya está, ya está, ya está. Es que eres un indeciso, tío. Cuando estás en aire, no estás haciendo hacia izquierda o derecha. Y te mueres. Ya está, ya está, ya está. Ven aquí, tornado de mierda. Muy bien. Ahora te vas. ¡Ahora vuelves! Estupendo. Estupendo, chicos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Pues es el sitio de... Ah, no, mira, por ahí, por ahí. Cuidado, cuando no haya fuego. Cuando no haya fuego, por favor. No, no, lo has hecho fatal, tío. Tenías que... Da igual. Mira, no te voy a decir nada más. Tenía que haber, ¿qué? Esperaba que hubiera fuego para... No, no, haberlo inclinado mucho más. No, porque tenía miedo de estamparme contra la pared y caer al vacío. Pues estás estampado con la pared. Coge eso ya, por favor. Uf, coge eso ya, coge eso ya de una maldita vez. Uy, uy, uy. No te dan, no te dan, tranquilo. Con calma. Bien, bien. Este es el ascensor de seguridad, ¿vale? Si no te mueves, todo irá bien. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No lo sé, no sé qué ha pasado. ¿Qué has hecho? He dejado de ver al muñeco y todo se ha puesto oscuro hoy. Eres el más malo del mundo. No puedes. No puedes ser. No sé, no sé. Ya no sé qué decirte, tío. Tío, he pasado por una pared y pensé... ¿Sabes cuáles estas cosas de que... De que... Tengo hambre, tío. Me voy a comer algo. ¿Me escuchas? ¿Sabes cuáles son estas cosas de que tú has montado en una plataforma y de repente aparece una pared y la plataforma se mete por debajo pero tú te chocas con la pared y entonces vas a caer? Pues eso es lo que pensaba que iba a pasar. ¿Comprendes? ¿Comprendes? Estoy tan decepcionado.